En íntimo ¿Qué tal muchachos? Bienvenidos a una nueva edición del Bar TV El Bar TV en íntimo, un Bar TV muy diferente a lo que ustedes están acostumbrados a ver Hoy quiero decirles, antes de comenzar esta entrevista Que se suscriban a nuestro canal de YouTube que es totalmente gratis Comenten y denle like Siempre digo esto porque es muy importante para que este programa pueda llegar a muchas más personas Mi nombre es David Parra y hoy tengo a mi lado a una persona maravillosa Un amigo de hace muchos años, gran cantante, un gran locutor Una persona que tiene muchísimos proyectos, que toda la vida ha luchado y ha perseguido su sueño Estuvo en una agrupación muy reconocida por todos los venezolanos Que le dio la vuelta al mundo entero Ustedes cantaron sus canciones y ellos están en sus corazones todavía porque aún siguen vivos Bienvenido al Bar TV en íntimo a mi amigo Zundin Galvez Chico, que buena presentación Zundin No, muchísimas gracias, gracias por la invitación De verdad David, estoy contentísimo con este nuevo formato Y de verdad cuando recibí la invitación De verdad que me puse muy contento Muy contento Y además que, bueno, me felicitas a mí Yo también te felicito a ti por todos los éxitos que has tenido con el Bar TV Me encanta que estés aquí, Zundin, en un formato diferente Ya has estado en el Bar TV Correcto Estuviste hace un par de meses con Roberto de las Salas Correcto Disfrutamos Tu buenísimo Disfrutamos demasiado Los invitamos a ver ese show Para que disfruten Porque fue algo totalmente diferente a lo que hoy van a ver Porque hoy no vamos a conocer a Zundin El que todos ven en las redes sociales Al Zundin que ya estamos acostumbrados por muchos años a ver Que es el gran cantante, el gran locutor Ese loco que tiene tantas ideas, que las pone a funcionar Sino que vamos a conocer realmente la vida personal de Zundin Tus miedos, tus temores Todas las cosas que de pronto las personas no han tenido la oportunidad de conocer Y hoy en una conversación aquí en Íntimo Vamos a tener, así como grandes amigos Como las personas que te están viendo que te quieren muchísimo Tengo muchas personas que cada vez que ponemos algo en las redes sociales Siempre escriben mensajes muy bonitos para ti Porque te metiste en el corazón de los venezolanos Si tienes ese conocimiento Zundin Que la música que ustedes hicieron en algún momento de la historia de Venezuela Quedó y perdurará para toda la vida en el corazón de nosotros Sí, bueno yo creo que sí Porque de verdad que nosotros trabajamos muchísimo para dar Bueno para cantar esas canciones Para que pudieran llegarle a todos esos corazones de todos los venezolanos Incluso los cariños se sienten es cuando Cuando por ejemplo me toca cantar en un concierto Y canto no sé un amor chiquitico Y la gente es increíble como la canta con un recuerdo muy bonito Han pasado muchísimas cosas con esa canción Bueno muchas experiencias tengo con esa canción Porque hasta matrimonio he creado en ese momento Con personas que le han propuesto matrimonio a esa persona especial Y bueno de verdad que sí Yo pienso que esa canción y muchas canciones pueden llegar a muchos corazones Y estoy seguro que todavía siguen en los corazones de muchos venezolanos Y parte de todas esas personas que no son venezolanas también Hubo muchas grabaciones que hiciste con Tecupay Infinidades de discos hicieron Recuérdame, cuatro, cinco discos en su haber Chicos si me los pongo a contar ahorita Fueron varios Sí, fueron aproximadamente como siete Como siete discos Como siete discos aproximadamente Estuvieron nominados los Grammys latinos Correcto Estuvieron allí, eso realmente es un orgullo para nosotros Es una experiencia espectacular ¿Qué se sintió estar nominados los Grammys latinos? Tú sabes que yo tuve la oportunidad de estar en el año 2010 En Las Vegas Donde era primera vez que iba a Las Vegas ¿Te gustan Las Vegas? Chicos sí, de verdad que me gustó muchísimo Pero bueno fui a ese evento que era el evento de Las Vegas O sea lo que era el Grammy Latino en ese momento Y saber que iba para Las Vegas Y para ese evento, bueno yo creo que fue una experiencia demasiado buena Además de tú saber entrar en esa alfombra roja Que solamente podíamos ver por televisión O en las redes sociales Estar sentado al lado de artistas de la talla como Juan Luis Guerra Yo tenía allí a Jennifer López Cuando estaba casada con Marc Anthony O estaba casada, bueno ya no me acuerdo Pero bueno sí, recuerdo ese momento importante Y un momento demasiado mágico Porque recuerdo que el día anterior También fue como el evento que se le da a esa persona del año Y la persona del año fue Plácido Domingo Entonces tú imagínate todas esas personas Todos esos artistas como Ricky Marti, Juanes Todos ellos cantándole un homenaje a Plácido Domingo De verdad que eso fue una experiencia buenísima Y sí, fue una experiencia demasiado linda estar en los Grammy Latino Mira, a mí en lo personal Y creo que esto le pasa a todos los zulianos A todos los venezolanos Porque tu compadre fue de Venezuela O es de Venezuela Nos lamenta muchísimo que la agrupación haya parado por algún tiempo Supongo por diferencia Algunos de los integrantes principales se salieron de este CUPAY Y eso realmente fue un golpe duro Porque después de tantos años trabajando Logrando meterse en el corazón de cada uno de los venezolanos Que sabemos que es muy difícil Más que todo por esto de la promoción Y de todo el gasto que tiene como operación Luego que tú sales de este CUPAY Ese momento donde te toca salir de la agrupación ¿Por qué lo haces? Mira, fue un momento difícil para mí De poder tomar esa decisión Pero mira, yo tomo la decisión de salir de este CUPAY Era porque yo tenía la inquietud De ya tener mi propia banda Ya poder manejarme ya como solista Este, yo pienso que, bueno De CUPAY para mí Fue una escuela Fue mi universidad Fue cosas importantes de mi vida Que marcaron Y me enseñaron muchísimo Y pienso que esa etapa Había como que en ese momento Había como terminado para mí Y por eso yo he decidido lanzarme como solista Y bueno, empezar a trabajar fuertemente En un disco nuevo En nuevas canciones Y eso fue lo que hice Durante tanto tiempo Hasta el sol de hoy Que, bueno Nos vimos todos Y dijimos No, yo creo que entonces Vamos a hacer aquí Este, un reencuentro Y eso es Una de las cosas más bellas Que nos han pasado Hablando del ámbito musical Pero tú no crees Que eso fue un grave error En un momento tan importante Para la agrupación Separarse Y dejar todo a un lado Más que todo El reconocimiento De un gran público Que estaba allí Yo pienso que Este En ese momento Mira, pudo haber sido Un gran error No pudo haber sido Un gran error Este Yo no veo Yo no lo tomo Como algo negativo Siempre Uno Siempre cuando toma decisiones En la vida Es porque Tiene Como que Tiene esa Esa Ser Tratar de ser asertivo En lo que uno En realidad quiere En la vida En ese momento Yo pensaba Bueno Había muchos problemas En Venezuela Muchos problemas En Venezuela Este Estaba Todo el problema Político Fuerte Y Y bueno Yo Ahí en ese momento Tecupa había bajado Un poco Sus presentaciones O sea Había muchísimas cosas Que estaban pasando Donde más Hicieron como que Como que De poder tomar una decisión Porque te cuento Que fue una decisión Muy fuerte para mí Muy fuerte En tomar la decisión De poder salirme De este cupaje Este Pero luego Después de tomar la decisión Como tú me conoces A mí Trato de ser un guerrero Este Busco Este Donde La piedrita Donde No la podemos encontrar Para poder Este Como sobrellevar Ese barco Y Y de verdad que Pienso que Tomé la decisión Que tenía que tomar En ese momento La vida me llevó hasta allá Y Y No me arrepiento No me arrepiento Porque aprendí Muchísimas cosas Que necesitaba aprender Y poder ser mejor persona Pero tú no crees Que dentro de la agrupación Hubo Muchos egos Muchos egos No Yo pienso que con Tecupae No No hubo egos Pienso que con Tecupae Claro Cada uno tenía su Tenía su manera de ser Tenía Tenía su personalidad Y No Yo pienso que Yo pienso que Tecupae Siempre fue una familia Una familia fuerte Una familia donde Donde Trabajamos juntos Cuando uno no podía Uno No te preocupes Yo si puedo Este Cuando el otro no podía No te preocupes Siempre se trabajó Como una familia No podría decir Algo negativo Nosotros Queremos saber Zundin Si realmente Tecupae Ya murió Nos olvidamos de Tecupae No Tecupae No ha muerto Eso lo escuché Alguna Tecupae no ha muerto No No Tecupae No ha muerto Más bien Ahorita En este reencuentro Creo que Creo que Creo que vienen Muchas cosas buenas Además que bueno Estamos saliendo ahorita De una pequeña gira Y Y se siguen Este Ya cuadrando Otras giras Este Tanto a nivel De Estados Unidos Como a nivel internacional Incluso vamos para Venezuela Vamos para Madrid Vamos para Chile Vamos a hacer muchísimas cosas Pero todo se está haciendo Este Como en unos tiempos Que se están Como Como cuadrando Tratando de cuadrarlo Muchísimo mejor Para que Para que se pueda dar Lo que en realidad queremos Que es Algo nuevo Con Tecupae Ahora Podría decir Con Con Los que estaban Desde el principio Quiero brindar por eso En nombre de todos los venezolanos Lo quiero hacer con diplomáticos Salud Salud Mi gente quería ir diplomáticos Me encanta ¿Te gusta diplomático? Me encanta Increíble Esto es con hielo Salud Esto es por toda la fan De Tecupae Porque sabemos que Van a seguir En esta carrera tan maravillosa Pero Hicieron hace Un par de meses atrás Un concierto increíble Un reencuentro Donde estaban Todos los músicos Gilberto Ferrer Estaba Gustavo En el acordeón Uno de los dueños De Tecupae Estaba Freddy Freddy Castillo Irving Irving Rodríguez Estaba también En el bajo Alejandro Araujo El gran cachete Cachete en la guitarra Y Frank Arizmendi Que ahorita Bueno Quiero felicitarlo Porque Video que tú ves Video que está cachete Puedes verlo En Concierto En el Frentino Lo puedes ver Con el Puma Lo puedes ver Con el Zarco Lo puedes ver Mira Con muchísimas personas Y públicamente Bueno Frank Arizmendi Eres la vieja Que te quiero muchísimo Y te deseo siempre lo mejor Y estoy muy orgulloso de ti Es que Tecupae Siempre Se destacó Por tener Buenos músicos En la agrupación Y creo que eso también Es parte Del éxito Que ustedes cosecharon Si De verdad que si Y contento Porque Porque son personas Que han Evolucionado muchísimo En la música Este Por ejemplo Gilbert Tico Ferrer Es una persona Otro ejemplo Donde lo puedes ver también Y Ha trabajado muchísimo Tiene su propio Como Su propio canal De cover Y de verdad que también Le va muy bien Yo creo que Invitados Muchos Invitados Correctos Este Mira Demasiado Demasiado contento Por todo Pero mira Zundin Ahora entrando un poquito Más en tu vida personal Ok Tú sales de Tecupay Para entrar en Huaco Yo salgo de Tecupay Para entrar en Huaco Mira Si en una oportunidad Este Yo pertenecí En las filas de Huaco Y esa fue una de las razones Por la que te saliste De Tecupay No No, no, no Yo por ejemplo Cuando Cuando estuve con Con Huaco Eso fue en el año 2003 Aproximadamente Casualmente Tecupay Estaba aquí en Estados Unidos Y Y estábamos Bueno Tratando de De hacer cosas nuevas Por aquí Por los Estados Unidos Y en ese momento Me llama Gustavo Y bueno Y Gustavo me dice Zundin Llegó el momento Como que llegó el momento Gustavo Llegó el momento Que bueno Que entres a la banda Y enseguida Bueno De aquí Me fui para allá Para Caracas Empezar a ensayar Y empezar ¿Dejaste la agrupación? Si En ese momento Lo pasa que En ese momento Tecupay Estaba como Todavía no había No se habían grabado Por ejemplo Este amor chiquitico Que pegó tanto Mentirosa Y voy a amarte Estábamos como En proceso De muchas cosas Y en ese momento Nos vinimos para acá Para Estados Unidos Para saber Que podíamos hacer Entonces Había como un poco De inestabilidad Y bueno Cuando me llama Huaco Una agrupación Estable En ese momento Bueno Ahí es donde Yo tomo la decisión Y digo Mira bueno Llegó el momento De que tenga que Estar en la agrupación Y bueno Ahí fue donde Me fui para Caracas Tú entras en Huaco Ya sabemos que tu papá El gran Zundin Galue Perteneció a las filas De esta agrupación Maravillosa Que todos amamos En Venezuela 18 años 18 años Estuvo en Tu papá cantando Con Huaco Tú entras a la agrupación Y qué es lo que pasa Con Zundin en Huaco Porque Zundin Luego de salirse De Tecupae A esta maravillosa agrupación Que todos queremos No perdura en el tiempo Zundin cantando con Huaco Sí Sí Bueno Yo pertenecía a la agrupación A Huaco Aproximadamente como Como cuatro a cinco meses Este Y mira Sí Pasó algo Que De verdad que no nos esperábamos Y era que Este En un momento dado A mí Incluso me entero Ni siquiera por Gustavo Y no me entero Nadie me llama Eso fue para mí Algo fuerte Porque Porque Yo no No tuve como el Como la parte De que Mira Zundin Se van a tomar unas decisiones Porque no es tanto que salgo yo Salen muchas personas También de Huaco En ese momento Se tomó una decisión Donde No No nos comentaron nada Incluso Yo me entero Es porque Huaco Se va a presentar En En un lugar Creo que Sé que era en Caracas Y a nosotros No nos habían llamado Y yo no entiendo Y se presentó Huaco ¿Cómo que Se presentó Huaco? Y no A mí no me llamaron No me dijeron nada Y eso A mí de verdad Que eso A mí me Me pegó un poco Porque Porque Cuando algo no gusta O cuando algo No quieren que esté Yo pienso que Deberían hablar contigo Y deberían decirte Las cosas como son Pero no Nunca recibí una llamada Y a mí me dolió mucho De parte incluso de Gustavo De que no No tuve esa O sea Él me pudo llamar Para entrar a Huaco Pero no me No me llamó Para decirme Mira Sundín Este no sé No me gusta tu trabajo No quiero que estés aquí O no sé Cuál fue el motivo Porque ni siquiera sé Yo nunca supe Cuál fue el motivo Y bueno A lo mejor No sé Me estás diciendo Que hasta el sol de hoy Tú no sabes cuál es el motivo Por qué te sacaron de Huaco No, no Todavía yo no sé cuál es el motivo ¿Y no sientes algún rencor Hacia Gustavo Aguado? No Para nada Yo veo a Gustavo Y yo le doy un abrazo Y un beso Y tranquilo No tengo ningún problema Pero bueno Ya son cosas que ya pasaron Hace muchísimo tiempo Este Lo bueno de todo Que yo no soy rencoroso Y te puedo decir Que ya eso pasó Fue una rabia Que incluso mi papá Este Por muchos años Creo que De alguna manera También se sintió muy mal Por todos los años Que trabajó con Huaco Entonces Pero no Hasta el sol de hoy Yo nunca supe El por qué ¿Qué hiciste después De que te sacaron de Huaco? Bueno Cuando Este Yo estaba allá en Maracaibo ¿No? Y cuando Yo escucho eso Y Escucho y tomo la decisión Incluso yo creo que El que se salió de Huaco Fui yo Porque como nadie Me dijo nada Entonces yo dije No, yo no me iba para allá Entonces bueno Eso fue lo que Lo que sucedió Y en ese momento Yo vuelvo a hablar Con Con los muchachos De Tecupae En ese momento Cuando yo salgo Entra Eneo por mí Y Y resulta que Bueno Ya estaban los tres cantantes Porque principalmente Eran tres cantantes De Tecupae Entonces Cuando yo Regreso Yo le digo Yo vuelvo a hablar Con Muchachos De Tecupa En este caso A Gustavo y Freddy Y le digo Muchachos Me está pasando esto Sucedió esto Y bueno Y resulta que Este Chico No sé qué pasó Pero ya yo no estoy en la banda Y bueno Estoy llamando para Bueno Para estar aquí de nuevo Con ustedes Y yo sé que ahora Hay tres cantantes Pero me gustaría Que pudiéramos seguir Y pudiéramos hacer Algo distinto Pues Entonces Bueno Ellos conversaron Y dije bueno Ahora no vamos a hacer tres Sino vamos a hacer cuatro cantantes Y bueno Y ahí fue donde Enseguida Grabamos el disco Tres semanas Cuatro días Que fue El disco que los llevó a la hora El disco que Bueno Pasaron cosas Demasiado importantes En nuestra vida Nos encanta Mira Hay una persona Muy importante en tu vida Que cantó Que cantó Muchas canciones Que Que daron Para la historia Que es el gran Zundíngalue Tu papá Claro ¿Qué significa Zundíngalue Padre? En la vida De Zundíngalue Hijo Mira ¿Qué significa? Yo creo que Mi papá fue Una persona Extremadamente Especial En mi vida Creo que Creo que Son tantos Recuerdos Bonitos Tantos Tantos Aprendizajes Este Y aprendizajes Sobre todo De ser buena Persona De ser De ser una Persona Cariñosa De De amar a la gente De respetar A la gente Yo creo que Lo que más Me quedó De mi padre Fueron Los valores Ya que Muchas personas Que me encuentro Muchas personas Que conocieron A mi papá Lo único Que recuerdan De él Que él era Una persona Maravillosa Que era Un ser humano Increíble Y Y que bonito Siempre Escuchar Ese tipo De cosas De De personas Que lo conocieron Personas Que convivieron Con él Personas Que apenas Lo conocían Ya era Como una Vida positiva Eh Si Mi padre De verdad Que Fue Una persona Súper importante En mi vida Y sigue siendo Importante En mi vida Yo Siempre lo tengo Dentro de mí Sueño con él Hablo con él Eh Además que Son tantas Tantas cosas Que yo Que yo He podido conseguir Y Oportunidades Que me ha llegado Que me Que me han llegado En la vida Eh Solamente Bueno Por 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 ese Por el simple Hecho De que mira Conocer al hijo De Zundín Galoé Para mí es un orgullo Que me digan eso ¿Cuál es el recuerdo Más bonito Que tienes De tu papá? El recuerdo Más bonito Mira son muchos Son muchos Recuerdos Recuerdos Como Cuando las primeras Tarimas Que yo me montaba Y papi me llevaba Y yo Bailaba las canciones Por ejemplo Cuatro estaciones Tenía yo como Diez años Aproximadamente Mira Recuerdos Espectaculares Es como Cuando Cuando él Se iba a aprender Alguna canción Yo me metía Con él En el carro Aprenderse la canción Cosas que ahora Cosas que después Yo tuve que hacer Como cuál De Jorge Luis Chacín Esa canción Papi se la estaba Aprendiendo Y yo pequeñito Bueno estaba ahí Con él Este Escuchando Bueno Siempre atrás De mi papá Haciendo Haciendo Lo que A él Le gustaba Y trabajaba Y yo bueno Atrás Siguiendo sus pasos Y cuál es el peor Recuerdo que puedes Tener de tu papá Que pudiste vivir A su lado O algo Que te pasó Que lo quieres recordar El peor Recuerdo que yo Pueda tener De mi papá Imagínate El momento Que lo iban a llevar A hacer a la operación La última operación A corazón abierto ¿Qué le pasó Realmente a Sundin? ¿Qué tenía? ¿Cuál fue su problema Principal? Mira mi papá Este Él tenía una válvula Construida En el corazón Entonces A él Lo llevan a Caracas En Caracas Le hacen la operación Y la operación Al parecer Fue todo un éxito Todo bien Pero Si hubo cosas Que a lo mejor Siempre Siempre Como que Tuvimos como La duda Porque Porque resulta Que a nosotros Nunca nos dijeron En este caso El doctor O su personal El doctor Nunca nos dijo Que normalmente Cuando En este tipo De operaciones A corazón abierto Siempre es posible Que pueda Se le pueda meter Una Una bacteria Entonces Esa bacteria Siempre se deben Atacar A la semana O sea Estar pendiente Hasta que le salió La bacteria Ah le salió La bacteria Vamos a atacar La bacteria Con antibióticos A nosotros Nunca nos dijeron Eso Yo pienso Que eso Ahí podría decir Que eso Fue una Negligencia médica Donde no nos dijeron Que había que estar Pendiente Con respecto A esa bacteria Bueno Papi Estuvo en Caracas Una semana Él pidió Que si se podía Regresar a Maracaibo Le dijeron Que si Regresó a Maracaibo Estuvo dos meses Trabajando Chévere Buenísimo Y después Se empezó A sentir mal Se empezó A sentir mal A sentir mal A sentir mal A sentir mal Este no sabía Lo que le estaba sucediendo Se empezó Lo tuvimos que llevar Al hospital Y bueno Ahí fue donde Empezó a sentirse Muy mal Y nos dimos cuenta Que tenía La bacteria Pero ya Ya la bacteria Ya estaba Toda regada O sea 100% regada Trataron de De pasarle Muchísimos antibióticos Y bueno Nada La bacteria Estaba demasiado avanzada Y bueno Siempre Vamos a tener Esa duda Porque Porque creo Que hubo Una información Que no nos dijeron Me imagino Que fue por cuidar El hospital O cuidar El O cuidar En este caso Este En la operación Pero no nos dijeron Nunca Que teníamos Que estar Hacer un cultivo Y poder saber Si tenían La bacteria Me acabas De decir Este El momento El peor momento Que recuerdo Fue el momento Que iban a llevar A papi Hacerle otra operación Para hacerle Un corazón abierto Para limpiarle Bien la bacteria Y volver a cerrar Ese es el peor momento Porque fue El momento Donde nos regresó Wow Y mira ¿Muere dónde? En Maracaibo En Maracaibo Correcto De ahí No lo volviste a ver Sí Yo Bueno Incluso Yo creo que yo tenía Una fe tan alta Que jamás Pensé Que a papi Le pudiera pasar algo Yo siempre decía No Él va a salir De esto En mi mente Jamás Jamás sucedió De que Mi papá Se puede morir No Nunca 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 pasó Por tu mente Nunca pasó Por mi mente Entonces No papi Lo van a operar Ah bueno Y si me lo van a operar Le van a limpiar Y va a salir otra vez En ese momento Yo tenía aquí Para Puerto La Cruz Porque tenía choco En Puerto La Cruz Entonces bueno Yo le digo Bueno papi Que te vaya muy bien Todo buenísimo A papi lo meten Y yo Le digo Ay familia Bueno yo me tengo que ir Porque ya me voy Para el aeropuerto Porque tengo que viajar Cuando voy en vía Este Ya casi llegando Al aeropuerto No perdón Yo estaba Estaba Por 5 de julio Si no me equivoco Y me llaman Y me dicen Mira devuélvete Porque tu papá Ya lleva 3 infartos Porque cuando lo abren Le empiezan Lo empiezan a curar Pero ya le dieron Unos infartos Regresete Porque tu papá Este ya lleva 3 infartos Entonces bueno Ahí fue donde yo Regreso Y bueno Después de como De 40 minutos Sale el doctor Y dice que bueno Lamentablemente No lo soportó ¿Qué edad tiene tu papá? 53 años Joven Si Mira Tu hiciste un video En honor a él Hace un par de meses atrás En Montpetit Garden Correcto Un video maravilloso Que me acompañaste Y que me apoyaste En millones de cosas Si Persona que apoya De verdad Me encanta Me encanta porque Tu papá No tuve la oportunidad De conocerlo Pero ya con su música Y con todos los comentarios Que todo el mundo hace Del gran Sundin Para nosotros Es invaluable Haber tenido una persona Como él Y lamentable Que se haya ido tan joven Creo que le quedaba Muchísimos años Más de vida Pero Sundin Ya tiene Sundin hijo Le queda La esencia De su papá Le queda mucho Y creo que Hay que hacer más cosas Para honrar la memoria Del gran Sundin De hecho Huaco debería Hacer Esto es una propuesta Para Gustavo Aguado Para que haga Un homenaje Al gran Sundin Galway Creo que esa música Sí Hay tantas canciones Que mi papá Grabó con Huaco Muchos éxitos Que a lo mejor No 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 fueron promocionadas Pero en los corazones De muchas De muchos Guaqueros Ahí está Esa canción De como quiero Como que cobardía Este Son canciones Que Que de verdad Muy buenas Mira Y ¿Qué pasa con Sundin? ¿Qué pasa con Sundin Después de que Fallece su padre? Un gran apoyo Para tu carrera Para tu vida personal Pero ¿Qué pasa contigo Personalmente Después de Ese momento tan difícil? Mira Este Para mí fue Un momento Donde Donde yo tenía Tenía que Que tratar De saber Cómo salir Del luto Que yo tenía Porque fue Una muerte Para mí Muy trágica Fue Para mí fue muy fuerte Fue muy fuerte Saber que no tenía A mi papá Al lado Porque fue Esa persona Que A quien yo Le seguí los pasos Donde era mi héroe Donde yo veía Que lo que hacía Era lo que me encantaba A mí Y yo quería ser Siempre como él Y yo cuando iba a hacer algo Yo le preguntaba a él Y cuando papi estaba Por ejemplo Cantando en un lugar Le me llamaba Y yo iba Cuando yo iba a cantar A algún lado Papi ¿Dónde está? No Papi venite Que yo quiero Que estés aquí O sea Para mí fue muy fuerte Porque Era mi padre Pero era mi amigo O sea Era una persona Que siempre Estuvo ahí a mi lado Y sí De verdad que Fue Para mí fue un cambio Porque ahora Era yo solo Conseguí muchísimas cosas Importantes en mi vida Y logré muchas cosas Donde yo quería Que él estuviera conmigo Donde yo quería Que él Que él Fuera Esa persona De decir Mira Me encanta hijo Lo que estás haciendo Y te felicito O sea Yo necesitaba Escuchar eso De su parte Porque todo lo que podía Conseguir era En base a lo que yo Veía de él O sea Todo lo que aprendí Fue Gracias a él Y Y Y sí Yo necesitaba Tener A A mi padre ahí Que me acompañara En cada logro Que yo estaba obteniendo ¿Logró ver el Éxito que tuvo Tecupae? Sí 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 pudo ver Mi papá muere En el 2009 Tecupae El éxito fuerte De Tecupae Fue En el año 2005 2005 Y sí Él vivió muchísimo Este Muchos éxitos De Tecupae Incluso Nosotros nos reíamos mucho Porque mucha gente Me decía Ah tú eres El hijo de Zunding Álvaro de Huaco Y yo orgullosamente Sí sí Después empezó a cambiar La cosa Tú eres el papá De Zunding Mira y eso De verdad que Nos encantaba muchísimo Y nos reíamos de eso Porque En un momento dado Que Tecupae Estaba demasiado fuerte Mucha gente Mucha gente le llegaba Muchos amigos Tú eres el papá De Zunding ¿No? El de Tecupae Y eso Bueno y eso De verdad que Nos llenaba mucho Y ahí se veía Todo el trabajo Que Estaba haciendo En ese momento ¿Cuántos años de casado Duró Duraron tus padres? ¿Cuánto tiempo Duraron juntos Tus padres de casado? Mira Este De casado Ellos creo que Estuvieron como Como dos años Aproximadamente Dos años de casado Sí mi papá Este Ellos Estuvieron muy poco tiempo Pero bueno Siempre Siempre Mi papá Y mi mamá Estuvieron allí Este O sea No estaban ellos dos juntos Pero bueno Siempre estuvieron allí Para cualquier cosa Y cuando llega El matrimonio A tu vida ¿Fue en qué año? Cuando llega El matrimonio A mi vida Fue Exactamente A los 21 años 21 años Exacto ¿Tu papá Estuvo ahí contigo? Sí mi papá Y mi mamá Estuvieron ahí ¿Vio la oportunidad También tu papá De ver a tu hija? Sí correcto Correcto Sí claro Tu hija Actualmente vive En los Estados Unidos ¿Cierto? Sí Mi hija Ahorita vive en Miami Esa separación De tu matrimonio Y dejar a tu hija En Miami Porque ahora estás viviendo Aquí en Houston Sí correcto Bueno Esa separación Ocurrió Fue en Venezuela ¿Tú crees que Tu separación Es consecuencia Del estilo de vida Que tú llevas? No 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 creo No creo no Estoy seguro Que no Que no fue consecuencia De eso Si no Son cosas Son cosas Que a lo mejor Te pasan Entre parejas Siempre Que hay diferencias Y bueno Y se respetan Pues Entonces No nos entendemos Bueno Entonces creo que Cada quien Debería agarrar Un camino distinto Tu hija actualmente Vive en Miami Y tú vives en Houston Sí correcto Nos encanta Que estés En una ciudad Tan maravillosa Como es Houston Estás en Katy ¿No? Me encanta Me encanta Katy ¿Por qué no te quedaste En Miami? En Miami Todos están en Miami 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 No 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 Yo te voy a decir Una cosa Conozco Miami Este Para mí Creo que Miami No era mi lugar Este Yo creo que uno También Trabaja con 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 energías Este Trabaja con Con ese feeling Que puedas sentir Con respecto A esa parte Donde tú quieres estar Y no Nunca sentí Vivir en Miami Nunca Yo tuve la oportunidad De conocer Houston En el 2018 Donde Donde me contrataron Para cantar aquí ¿Como Sundin o Conte Copae? No Como Sundin Galvez En una En una Fiesta De fin de año Aquí Y bueno Tuve cuatro días Aquí en Estados Unidos Aquí en Houston Y bueno De verdad que Me encantó Houston O sea Me encantó O sea Desde que yo llegué Yo dije O sea Que ciudad tan hermosa Que ciudad tan perfecta Me encantó Y Y nada Yo me fui Yo nunca pensé En venirme para acá Para Estados Unidos Nunca 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 pensé Lo que pasa es que yo tengo Siempre ángeles Que me acompañan Y Y me ponen cosas así Que yo digo Gracias Yo solamente agradezco Porque hay Hay cosas que me han pasado En mi vida Que Yo solamente me queda agradecer Porque no sé por qué pasa Solo agradecer Porque me están guiando Por un Por un Por un camino Pero viniste a cantar en Houston En el 2018 Correcto Ok Luego te vas a Maracaibo Me voy a Maracaibo A hacer un grupo Que yo tenía allá Que se llamaba Parcero Y Cantaba El vallenato Que estoy Estoy haciendo ahorita aquí Este El grupo Bueno Gracias a Dios Tuvo muchísimo éxito Pero Venezuela siempre tenía Unos altos y bajos Entonces Podrías estar aquí Pero resulta que Un día al otro Pasas algo en Venezuela Y ya estás abajo Y tienes que volver a comenzar Entonces Para cualquier cliente Todo estaba mal No la situación está fuerte No te puedo pagar eso No Entonces ya ese tipo de cosas No te permite Seguir evolucionando En el trabajo que Que con tanto esfuerzo Tanto esfuerzo has hecho Entonces Ahí fue donde Este Ya yo Decidí No Ya para mí Es muy difícil quedarme aquí Porque no Siento que trabajo Y trabajo Y me desgasto Y no sigo Este Escalando Entonces Me imagino que te tocó Como a muchísimos Venezolanos Dejar a su familia Ese momento De despedirte de tu mamá De despedirte de tus familiares Y comenzar una vida nueva En Houston Correcto Desde el principio Sí De Maracaibo Miami Para visitar a mi hija Y Houston O sea Yo me vine para acá A Houston Y Y dije Bueno Aquí Voy a plantear Todo lo que yo hago En Venezuela ¿A quién conocías aquí Que llegaste? Mira Si te cuento Que yo todavía No conocía a nadie Hasta que Hasta que empecé A salir Por ejemplo La primera persona Que yo vi Fue Oscarcito Arriaga Entonces Oscarcito Vente para la casa Que tal Para que pueda Me acuerdo Que cumpleaños Su esposa Y bueno De allí Empecé a ver Otro amigo Otro amigo Otro amigo Otro amigo De allí Empecé Otro amigo Otro amigo Otro amigo Y estás haciendo El Vallenato Que estabas haciendo Con Parceros Exactamente Que ahora Lo vine a hacer Con Sundín Galoé Pero sigas haciendo Canciones de Tecupay También Sí, claro, claro En mi show Además del Vallenato Que me encanta muchísimo Que vienen cosas buenas Ahorita Este Hago el homenaje A mi papá Que También por ahí Hay un proyecto Para hacer Otro Otras canciones De él Y por supuesto También Este Canto Los éxitos Que 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 hice Con Tecupay Y No, de verdad Que estoy contento Porque 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 no tanto Aquí en Houston Que Bueno Me han tomado Este Con muchísimo cariño En cada presentación Que yo hago aquí De verdad que El venezolano Siempre está ahí Eh Apoyándome Siempre está ahí Este Frente a mí Disfrutando mi música Sino que En Miami Sino que En Memphis Me ha salido He ido para Atlanta He ido para Dallas Eh Eh Ahorita voy para Chicago El 3 de Diciembre Eh Mira Son Muchas presentaciones Que 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 Me han salido Y Y he visitado Varias ciudades Y eso me gusta Porque Porque ahora No solamente Este Estoy aquí Haciendo música En Houston Sino que lo hago También a nivel Nacional Aquí en Estados Unidos Pero mira En Houston No solamente Te tocó el trabajo También te tocó el amor ¿Cómo así? Te enamoraste en Houston Pero Enamorame Podemos hablar Una palabra más bonita ¿Cuál? Yo me reenamoré O sea Tú crees en el amor No, no Yo Amo el amor Y creo Y Y estoy súper entregado Al amor O sea Pienso que eso es Uno De Los principales Motores de la vida Que yo tengo Siempre En mí ¿Cómo conociste a la persona Que conquistó el corazón De Zundíngaloé Aquí en la ciudad De Houston Di la vuelta Y te vi Ha sido una canción Que le dije a ella Este Ella está ahí Ella está ahí Me está viendo Está viendo por aquí Por el televisor Exacto Por aquí Por aquí anda ¿Cómo la conocí? Bueno la conocí Casualmente En un show Donde Nos presentaron Ella estaba con su hermano En ese momento Incluso nos presentó Un amigo De aquí Chamito Este Y bueno Resulta que Que Ahí fue donde Me presentaron A Isa Isabel Molero Y Y bueno Desde el día uno Ahí fue donde Yo me di cuenta Que ella Era la mujer De mi vida Desde el día uno Tanto que Te casaste Tanto que nos casamos Exactamente Felizmente casado Mira ¿Qué tan difícil Zundíng es Tener un matrimonio En Houston Y tener una hija En Miami Y me imagino Que no la ves Todos los días No Cada cuanto la ves Esa separación De tu hija ¿Cómo ha sobrellevado Esa situación? Mira Este No es fácil No es fácil Pero Pero gracias a Dios Que bueno Yo me comunico Muchísimo con ella Este Ella viene para acá Para Houston O me la traigo Para Houston O si no voy yo Para allá Para Miami Compartimos De verdad Que yo tengo Una comunicación Muy bonita Con ella Y eso para mí Me da mucha tranquilidad Porque cuando estaba En Venezuela Se me hacía muy difícil Por ejemplo Este Yo bueno Yo estuve en Venezuela Hasta Hasta el Hasta el 2021 Y Ella Ella se había ido Como Como dos años Antes Se había venido Para acá Para Estados Unidos Y bueno Para mí fue fuerte Porque Cuando yo Estoy en Venezuela La mamá Toma la decisión De venirse para acá Para Estados Unidos Y yo me quedo Con mi hija Allá en Estados Unidos Allá en Venezuela Entonces Es como que Ahora bueno Yo todos los días Estaba con ella Este Bueno Siempre compartíamos De todo O sea De estar De estar En todos sus En todos sus eventos Del colegio Bueno Estaba El 100% Conmigo Y Y saber después Que bueno Este Llegó el momento Que la mamá Ya tenía aquí Como Como dos años Aproximadamente Se tomó la decisión Para que Ella se viniera Para acá Para Estados Unidos Ahí fue donde A mí me pegó Muchísimo Porque Yo no Podía estar Viajando todo el tiempo Para Estados Unidos Entonces Entonces Bueno Cuando me vine Para acá Para Houston Ya todo Se hizo muchísimo Más fácil Porque ya Le iba a visitar Todo el tiempo Ya hablábamos Todo el tiempo O me la traía yo Para acá Para Houston De verdad Que una comunicación Muy bonita ¿Piensas tener hijos Ahora con Tu gran amor Claro que sí Isa Claro que sí Ahorita no es el momento Pero Pero si Estén planes Estén planes En poder tener Este Una familia Y Y bueno Ahorita estamos En muchos proyectos Entonces Esa parte Podría venir No sé Lo mejor año que viene Pronto 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 Mira Zundin Creo que Las personas Que te están viendo Disfrutan Disfrutan ver este momento Porque Es grato Es grato compartir Algo diferente Una conversación Entre amigos Una conversación Mucho más allá De lo artístico Pero Pero Siempre vamos a querer Escuchar cantarte Las canciones Que obviamente Enamoraste Enamoraron A un país completo Y te trajiste la guitarra Me imagino Sí, sí Por ahí está la guitarra Apoyete la guitarra ¿Será que hacemos algo? Ajá ¿Hacemos algo? ¿Quieren escuchar algo muchachos? Sí Yo creo que sí Vamos a Vamos pues Vamos a Aquí a cantar Para ver Bien la modelo Bueno Bueno Estábamos hablando mucho De mi papá Sabes que Es una persona Súper importante En mi vida Y Quisiera comenzar Cantando una canción Homenajeando Ese talento Y ese cariño Que tenemos Por todo O ese amor Que tenemos Por toda esa persona Que ya no está Y dice así En otras noches De navidad En esta mesa Juntos los dos Hoy no hay sonrisas Hoy ya no está Para siempre Se ha marchiado Por los senderos De Dios Alzo mi copa Hoy Para brindar Por todos ellos Que nos dieron Su amistad La bella gente Que hoy está Ausente Vamos a Recordar Alzo mi copa Hoy Para brindar Por todos ellos Que nos dieron Su amistad La bella gente Que hoy está Ausente Vamos a Recordar Un gran mensaje Una gran canción Recordamos ese tema Y en esta época Decembrina Ese está perfecto Para que la puedan Ese tema Lo podemos conseguir En YouTube Sí, claro, claro Incluso Este tema Tenía pensado Quiero Incluso quería grabarla Para este diciembre Estamos ahí Sí, a ver Si podemos grabar Esta canción Pero Creo que sería Un muy bonito Me anaje A mi padre Yo me presto Para hacer el video Aprovechando que soy Productor de videos También Bueno, entonces Yo creo que Eso es lo que vamos A hacer ahora Ahí estamos Un buen video Para Navidad Para que la gente Disfrute Realmente De una buena canción Pero entonces También están los éxitos Sí, por ejemplo No sé si Se acuerdan De esta canción Me enamoré Cuando era niño Susurraba con amigos En mis sueños La veía Compañera de mis días Era mi mejor amiga Una magia presentía Sus palabras son la vida Que mi cuerpo necesita Cuando hablamos del amor Y no entendía mi querer De yo ser el hombre Que arropará su corazón Me enamoré Desde niño lo quería Me enamoré Mi corazón lo sabía Me enamoré Intentando día a día Me enamoré Decirte Lo que sentía Mujer Bravo Increíble Un tema Un tema que Está en el disco de El que viene Después de tres semanas Revísame Ese Revísame Ese disco también Estuvo increíble Sí, ese disco también Hubo muchas canciones Piense Piense Pensaba Pensaba Que no te volvería a ver Te equivocabas otra vez Yo navegué los siete mares En un barco de papel Pero de pronto te encontré Ibas bajando del Edén Para rimendar en mis cenizas Otro amor con otra piel Es una canción que Bueno, la canta Miguel Pero este es un tema Que me encanta muchísimo De este disco Revísame Lo escribió, por cierto Ese lo escribió Luigi Luigi Castillo Correcto Y no podríamos olvidar Una canción que Que Como estuvimos hablando En la entrevista Acaso que para mí Marcó Mi vida Marcó mi historia musical Y ahí está Amor chiquitico Que se convierte en gigante Poquito a poquito Se hará una montaña grande Que no lo tumba una tormenta Ni mucho menos agua cero Porque te quiero vida mía Porque te quiero Poquito a poquito Se llega lejos Con nuestro amor Poquito a poquito Te di mi vida Y mi corazón Poquito a poquito Se han hecho cosas Que nadie Se imaginaría Poquito a poquito Junto a los dos ¿Quién lo diría? Poquito a poquito Las quiero mucho Vida mía Nos encantó Nos encanta Sundin De verdad que ha sido Un honor Un placer Un privilegio Tenerte en el Bar Teben íntimo Haber podido tener Estas conversaciones contigo Es maravilloso Porque esto va a quedar Para la eternidad Sí De verdad que Es primera vez en mi vida Que me hacen este tipo De entrevistas Te quiero felicitar Porque Yo creo que este tipo De entrevistas Hacen A lo mejor Sacar cosas Que A lo mejor Uno tiene por dentro Y no las había Proyectado No las había sacado A la luz Pero Te lo agradezco Mucho a ti De verdad hermano Muchísimas gracias Por esta invitación Me sentí muy bien Y Y bueno Conociste un poquito Más de mi vida ¿Qué significa Maracaibo Para la vida De Sundin Galoé? Maracaibo Es mi tierra Amada Siempre la tengo En mi corazón Y si tengo Que regresar Ahí voy a estar Regresaré ¿Qué se siente Ser Zuliano Sundin? Lo más arrecho del mundo Ser Zuliano Ser Ser una persona Cariñosa Una persona Que te enseña Una persona Que Que Te permite Querer Te permite Amar Y te permite Ayudar Eso es ser Un Zuliano Gracias por estar aquí Sundin Te queremos Demasiado Esperamos Seguir viendo Los éxitos Que ya Estás acostumbrado A hacer Señores Gracias por estar Aquí esta noche Nos encantó Tenerte Sundin Pero les recuerdo Suscríbanse En nuestro canal De YouTube Activen la campanita Dele en like Comenten Todos los comentarios Que van a estar En este show Sundin Se va a encargar De responderlos Personalmente Uno a uno Señores Esto fue El Bar TV En íntimo Con Sundin Galvez